Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Roy, pues a ver, en la nota ahí, fíjate que pegó mucho en nuestro portal y en nuestras redes la evaluación y sobre Andrés Manuel López Obrador, de cómo llegó como el quinto mejor evaluado a nivel mundial. El cuarto, el cuarto. Ah, el cuarto, perdón. A ver, ¿fue evaluación reciente o fue la de junio, cuando hablamos de última vez, Roy? No, la última que habíamos evaluado a junio. Pero ahora, pero ahora en lo de septiembre sigue siendo el cuarto mejor evaluado. Ah, muy bien. Está en el top cinco, pues. En el top cinco. Ah, muy bien. Esa es de septiembre, para aclarar. La de septiembre. La de septiembre sí está evaluado. Y un poco para que referencia es El Salvador, Nayib Bukele. Luego en el segundo está el de Portugal, que ya aparecía por ahí. Putin, que no estaba en el tercero, es el tercer lugar. Y luego López Obrador, y luego Italia Conti. Son los cinco primeros. Esto, pues, no sé si en paralelismo con los otros presidentes, Roy, por ejemplo, de cómo llegan al grito. Nunca, nunca otro presidente había estado en el top cinco. No quiere decir que no habían tenido esta evaluación. Por ejemplo, cuando Calderón llegó a estar en esos mismos niveles de 63, también Fox, etcétera. Pero en esas épocas había presidentes en el mundo muy bien evaluados. Era más fácil estar bien evaluados. Chávez estuvo bien evaluado. Uribe, Lula. O sea, eran presidentes muy bien evaluados en el mundo. Y bueno, Putin siempre ha estado bien evaluado. Pero hoy es más difícil conservar buenas aprobaciones. Entonces, hoy con un 63% te alcanza para estar en el top cinco. Con el 63%. ¿AMLO con cuánto llega? AMLO con 64%. O sea, AMLO tiene ahorita... ¿Cuánto llega? A ver, llega con un 63%, 64%. Sube a 67% para febrero. Que febrero, ahí como lo mides, todos coinciden, fue su mejor momento, febrero. Era cuando todo era símbolos. Todo era cancelar los pinos, vender al aeropuerto. Era puro símbolo. No se le exigía resultado de nada. Y fue su mejor momento el primer trimestre. Y después de ahí ya empezó a bajar o a mantenerse, porque se ha mantenido. Pero ya no ha sido su mejor momento, porque ya hay resultados. Ya hay inseguridad, ya las calificadoras. Pero su mejor momento fue en febrero, donde no tenía nada negativo. En febrero de este año, ¿no? Estamos hablando. De este año. Y difícilmente lo va a volver a pasar, ¿no? Era recién electo, era una expectativa impresionante. Nada de lo que pasaba era culpa de él. Todo eran las corrupciones y los malos gobiernos anteriores. Y se dedicó un poco a satisfacer este ánimo de venganza que la gente quería. Quita el fuero, quítale los gastos a los altos funcionarios. Viaja en avión comercial. Cierra los pinos. Vende el avión. O sea, eran quitahuaruras. Todo esto era... Pero no le podía durar eternamente. Ya que lo hizo, pues ahora sí ya hay que ver el gobierno. Él no ha cambiado su estilo y sirve mucho para su popularidad. Que ahorita, por cierto, ahorita está viviendo tal vez su momento de más éxtasis. Yo ubico sus cuatro mejores momentos personales. Fue aquel momento del desafuero con el Zócalo Lleno. O el 2 de julio, cuando efectivamente va a festejar. El 1 de diciembre, cuando sale al Zócalo nuevamente en aquel evento de los 100 compromisos. Y este 15 de septiembre. Son sus cuatro momentos más emotivos donde ha comunicado más con la gente. Y sobre todo el valor histórico patriótico que tiene la fecha, ¿no? Oye, ojo, este tipo de gritos con ese sentimentalismo no lo veíamos desde López Portillo. Y justo desde López Portillo a hoy son los 36 años de los neoliberales que él llama. Entonces, los de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, no los veíamos con la emoción que vimos en su grito. Estaba emocionado. Estaba en su momento, ¿no? Ahora sí que la frase de feliz, feliz, feliz se le aplicaba a él totalmente. ¿A qué te refieres con López Portillo? ¿Que él fue también así de motivo o por la popularidad? De motivo, de motivo. No, de popularidad no, no. En esos momentos... Sí, por eso te digo, a ver, lo comparaste con López Portillo, dije, a ver, ¿en qué? No, no, en términos de leemos, no, 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 hay que recordarnos. López Portillo, de hecho, fue electo con el noventa y tantos por ciento de los votos por candidato único. O sea, pero no, nada que ver en términos de la popularidad, que era un partido único. La popularidad estaba basada en que no había más, pero él en términos de la forma de gritar los vivas, ¿no? O sea, los otros gritan, pero no tienen la emoción que a él se le veía en la cara, ¿no? Él sí sentía que estaba viviendo un momento histórico. Sí, ¿y por qué llega así Andrés Manuel? Es decir, es su popularidad, es su forma de comunicar, ¿a qué le atribuyes? Mira, cuando dicen cuánto va a bajar, no sé si va a bajar. O sea, efectivamente, el país puede estar mejor o peor, porque van a ocurrir inseguridades, y va la economía, quién sabe cómo le vaya, y se detectan actos de corrupción en ciertas gentes. No sé, pero su popularidad está basada en él, no en su gobierno ni en su partido, en él. Porque la popularidad tiene tres componentes. Una identidad partidista, los panistas tienden a aprobar a los gobernantes panistas porque se niegan a no aprobarlos. Entonces uno es componente partidista, el otro es de gobierno. Como me pongo muy racional y me gusta que haya hecho esto, es gobierno. Y la tercera es la persona. Y toda su popularidad, yo creo, está basada en su persona. Entonces es cuando lo oyes hablar, usted está predicando, está predicando, y cómo puedes no estar aprobando a un predicador que está más cerca de la moral que de la ley. Y entonces usted es una persona que se ve buena, es una persona que se separa de la corrupción, habla sencillo, es una persona que se preocupa por los pobres, que ataca a los poderosos. Y eso creo no lo va a cambiar. Entonces su popularidad puede mantenerse mucho tiempo independientemente de los resultados de gobierno. Porque está basada en él su popularidad. Sí, es decir, él es un hombre popular, me queda claro. Más allá del partido, más allá, hay que decirlo. Empático, es un hombre empático. En él descansa la popularidad de este gobierno, me queda claro. Es decir, ¿cuándo va a empezar a bajar? Pues no sabemos cómo puede empezar a bajar mañana, puede empezar a bajar pasado mañana. O mantenerse. O mantenerse. ¿La forma de comunicar le irá a alcanzar para mantenerse? Mira, aquí una forma clara. A ver, hizo un buen grito y tiene un buen momento. Y con una comunicación verbal y no verbal y simbólica muy importante. El estar solo en el balcón. El no tener así como las riquezas y el alcohol en las celebraciones. Música más del Istmo, de Oaxaca que de mariachi. O sea, está lleno de símbolos todo el grito. Está bien. ¿Mejora la vida del ciudadano eso? No, no mejora la vida del ciudadano. Mejora el ánimo de sus seguidores. No mejora. Entonces, ¿le alcanzará su forma de comunicar? No sé, pero él va a seguir comunicando a sus seguidores que él es el hombre al que eligieron y hay que apoyar. Entonces, más que aprobación, es apóyenme. Y él lo dice sinceramente. Él lo cree y se le ve. Y no sé, la forma de comunicar verbal y no verbal es muy, muy fuerte, muy impactante para sus seguidores. Sí, la gente le cree, pues vaya. Sí, no, no, y a ver, podrás pensar que hay corrupción, pero no que llegue hasta él. O sea, él está blindado en ese sentido. Y es que imagínate, si llegara hasta él y él la permitiera, no, hombre. Es decir, hasta ahí sí, yo creo que empezaría a afectar. Se acaba el mito. Se acaba el mito. Pero en sus frases, ¿no? No somos iguales. Todo eso es... Y cuando dice, si Morena hace esto, que desaparezca, como diciendo, hasta acá no llega, ¿no? O sea, ni se me acerquen. Sí, sí, se para muy bien. De mantenerse, falta mucho para el 2021, pero de mantenerse esta popularidad del presidente, ¿crees que le sirva a Morena a los candidatos? No, ahí es un brinco cuántico. O sea, es él que no tiene totalmente que ver con Morena, y la prueba fue este año. De los seis estados, en tres estados lo arrasaron a Morena. Lo arrasaron, o sea, en Durango lo arrasaron, lo dejaron en un dígito. En Tamaulipas lo arrasaron, solo ganó un distrito, y en Aguascalientes solo un municipio chiquito. Es decir, lo arrasaron, a pesar de que tenían un presidente muy popular. Entonces, eso de dar el salto de que su popularidad lleve a Morena a ganar, no, ¿eh? Hay que ver campañas, candidatos. Mientras él no está en la boleta, Morena es otra cosa. ¿Por qué, Roy? Esa diferencia. ¿Por qué no puede bajarle un gobernante tan popular a su partido? A ver. Es decir, te cambié el esquema, pero es que es muy interesante lo que dices, porque Morena está, vamos a decirlo, los morenistas están confiados en que la popularidad de él les va a alcanzar para el 2021. A ver, los morenistas saben que la popularidad de López Obrador los pone automáticamente en la pelea. O sea, eso está bien. Los pone automáticamente. Pero yo, a ver, yo para el 21, preveo que en muchos estados no va a poder ganar. Yo creo que en el vacío, por ejemplo, hay una resistencia fuerte porque sí funcionan sistémicamente los partidos. Y Morena no es un partido. Morena es apoyemos a López Obrador. Así ganaron los candidatos. Bueno, y en Sonora ganaron todos los distritos, los de Morena, salvo donde no postularon. Donde postularon ganaban, pero porque estaba López Obrador en la boleta. Hoy no va a estar López Obrador en la boleta. Y entonces es, y además no va a poder hacer campaña pidiendo el voto por Morena, como era antes. Entonces deja a Morena, a su selección de candidatos. Mira, en el 2018 se seleccionaron los candidatos por tómbola o por dedazo, como quieran, pero nadie se peleó. Este 2019, a ver, se pelearon en Baja California, en Puebla, en Durango, en Aguascalientes, porque ya están jugando por el poder. Y va a haber pleitos en Morena. Seguramente en Sonora ya hay pleitos para las candidaturas. ¿Por qué? Porque ahora sí están jugando el poder. Entonces ahí empieza a deteriorarse la fuerza de Morena. No vemos ordenador a Morena solo porque haya un presidente popular. Pues ese es como un baldazo de agua fría para los morenistas, ¿eh? Pues no, al contrario. Si quieres, hasta un warning de pónganse a trabajar. O sea, nadie les está regalando nada. El que gane, que gane. Pero si creían que sentarse los iba a hacer ganar. No, 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 no. O sea, aquí va a ser una pelea buena. Y sobre todo porque, a ver, López Obrador ganó con el 53%. Morena tuvo 10 puntos menos o más. Morena. ¿Por qué vamos a pensar ahora que Morena vaya a tener más puntos que cuando López Obrador estuvo en la boleta? Entonces, Morena se van a dividir los votos y en unos lugares sí va a tener mucha fuerza y en otros lo van a arrasar. Depende de su campaña, sus candidaturas y la forma de nombrar. Es que ocurre, por ejemplo, aquí en Sonora es muy, vamos a decirlo o convincente lo que dices, Morena en el sur, en su mayoría de municipios, solo Hermosillo es el municipio más estable. Solo Hermosillo, la capital. Es decir, y con todos sus problemas, tenemos problemas de baches, de inseguridad. Ojo, el lunes yo escribí en El Imparcial y en Proyecto Puente. Pues van a decir, pues, ¿cómo estarán los demás? Pues sí, exactamente, los demás están sumidos en malas administraciones, en desastres, en inseguridad, en falta de experiencia. Todo eso va a afectar, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, bueno. Y si te vas a Sinaloa, te está pegado. Los tres alcaldías principales, y las tiene Morena, pues los tres están mal evaluados, ¿no? Mazatlán, los Ahome y Culiacán. Y es igual que en Sonora. Es decir, ahora ya gobiernan. Ahora ya tienen que entregar cuentas. Entonces, no es tan fácil ahora para Morena decir, vamos a seguir ganando porque hay presidente popular. No, no, no. O sea, es campaña, es campaña, es elección de candidatos, es que en frente no se le junten, porque si se le juntan le dan problemas. Lo que sí es que Morena está en la pelea prácticamente en los 32 estados. Morena entra peleando, que antes no estaba así. Hoy sí entra a la pelea. Pues entonces, mi Roy, el mensaje es pónganse a trabajar. Los que están confiados en que la marca AMLO le va a pasar a sus candidatos, no. Y más aquí en Sonora traen focos rojos morados en el sur, en verdad. Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa. Todos cuestionados, todos en crisis, todos sumidos ya en escándalos o por seguridad, por nepotismo, por presuntas compras o corrupción. De veras, terrible en la frontera bajo perfil. El único estable es Hermosillo. En verdad, en Morena, ya tú me lo confirmas, y esto estoy seguro que tiene que ser objeto de estudio, pues yo los veo muy confiados, Roy. Muy confiados, los veo así como que no, no, no. En el Congreso, parálisis con Morena. A veces hay temas, a veces no pinta. Entonces, pues ahí está. Ahí están los resultados. Y lo dices tú, digo, que le entiendas muy bien a esto. No, no más de este año, pues. A ver, en el 2018, Durango arrasó Morena. Y ahora lo dejaron en un dígito. ¿Qué pasó en Morena? Pues que ya la gente le ha dicho, ya no está López Obrador. Ya, ya, eso es barajas nuevas. Y entonces, pues puede perder o puede ganar. Hay que hacer campaña. Esos que no se sienten si quieren ganar. Vaya mensaje. Pues como siempre interesante, mi estimadísimo Roy, estamos en contacto y muchas gracias. Al cada uno, Luis Alberto. Hasta luego, Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Ojo a los morenistas, a los gobiernos de Morena, que pues en verdad hay una especie de arrogancia también en ciertos municipios, en ciertos alas del partido en Morena, creyendo que la tienen ya ganada. Y no, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dice Roy. Faltan dos años para el 2021. Puede pasar muchas cosas. Va a ser el partido fuerte, sí, porque es la novedad. Pero no la tiene segura. No por López Obrador y no porque ganaron todo en las pasadas elecciones. Y porque están teniendo un pésimo desempeño en su mayoría de sus municipios. Excepto Hermosillo, ¿eh? Con todo lo que pueda criticarse, excepto Hermosillo. Todo lo demás de Morena, pues no está funcionando, ¿eh? Ojo, ojo, en verdad, si no hay una autocrítica y no se miran frente al espejo los de Morena en su gran mayoría. Cuidado con los municipios en Sonora porque van a ser puntos no rojos, morados, si no se ponen las pilas. Voy a volver y hacemos... ¡Suscríbete! Gracias.